Bueno, muchas gracias, canciller Elías Jawa, al ministro Ricardo Meléndez. Para mí es una alegría estar aquí de nuevo en Caracas, para este nuestro segundo encuentro. Estuvimos juntos en Santiago durante la reunión de la CELAC y cuando manifesté el interés de pasar por Venezuela y examinar nuestra agenda bilateral de cooperación que ya ha logrado muchos éxitos, seguimos con un comercio bilateral de los más dinámicos y de gran interés para Brasil y que queremos que siga representando una fuente de beneficios para los dos países, así que examinamos nuevas avenidas de cooperación en el conjunto de la agenda bilateral. Por supuesto que el primer mensaje ha sido de un deseo de que el presidente Chávez se restablezca lo más pronto posible en La Habana y en ese sentido transmití el mensaje de la presidenta Dilma Rousseff y tendré oportunidad de hacerlo de nuevo al vicepresidente Nicolás Maduro dentro de un rato. Pero además de eso, hoy día Venezuela como miembro pleno de Mercosur se ha acercado aún más a Brasil y tenemos que dar un sentido pleno y amplio a este estatus de socio brasileño y de Mercosur. un proyecto de que hablamos, como decía el canciller Jawa, es la idea de acercar el norte de Brasil, la Venezuela y en ese sentido estaremos trabajando para que hasta fines de marzo se reúnan en Manaus ministros, representantes del sector privado y identifiquemos oportunidades de cooperación para el futuro. Y además los viceministros estarán reuniéndose muy pronto para establecer una metodología de trabajo involucrando distintas áreas, industria, agricultura, energía, comercio, inversión, y con miras a una próxima reunión de la comisión mixta en Brasil. Yo he invitado a mi colega Elías a visitar Brasilia dentro de los más cortos plazos. Yo sé que el canciller Jawa tiene la intención de visitar los socios de Mercosur muy pronto y esperamos que empiece por Brasil, será un placer recibirlo. Y además también hablar de los otros proyectos de integración, UNASUR, por supuesto que estamos comprometidos con el fortalecimiento de UNASUR en todas sus dimensiones, CELAC, que acaba de reunirse en Santiago y mantener una reunión bi-regional, una cumbre bi-regional con la Unión Europea, y ahora bajo la coordinación de Cuba, a quien apoyamos integralmente y queremos que sea un éxito, su presidencia de CELAC. Los proyectos bi-regionales, como decía el canciller Jawa, la próxima cumbre del ASA en la Guinea Ecuatorial, reuniendo líderes sudamericanos y africanos, será una ocasión más para acercarnos del continente africano y hacer una planificación para el futuro, para que trabajemos cada vez más juntos en beneficio del desarrollo de nuestras sociedades. Y he recibido del ministro Jawa el proyecto de la candidatura de Ciudad Bolívar para los Juegos Panamericanos del 2019, y vamos a examinar eso con toda la atención que merece. Creo que es una excelente propuesta la que se presenta a Venezuela con esta candidatura. Hablamos también de la candidatura brasileña a la dirección general de la OMC, y quería agradecer la consideración que ha sido dada a esta candidatura por el gobierno venezolano. Seguiremos hablando un poco más porque todavía nos queda algún tiempo y la reunión con el vicepresidente Maduro, pero desde luego agradecer una vez más la acogida fraterna que siempre he recibido aquí en Venezuela. Gracias.